Porque cuando escriban la historia de mi vida, quiero incluirte en mi amor a ti. Historia, ¿eh? Puedo hacer algo. En esta segunda parte hablamos de Shaun of the Dead, una película que acaba de cumplir 20 años de haberse estrenado. Y pues como digo, en esta segunda parte vamos a hablar de Zombieland, que la pueden ver en HBO Max. Ahí está disponible esta película. ¿Sí la vi en HBO Max? ¿Dónde la vi? Sí la vi en HBO Max. Está disponible ahí esta película. La película está dirigida por Rubén Fleischer y pues cumple 15 años de haberse estrenado. La película se estrenó en el 2009. Esta película, la verdad es que para mí fue como muy interesante porque fue una peli que sí fui a ver al cine, pero recuerdo que había un hype muy grande a su alrededor. O sea, no me acuerdo si el tráiler estaba muy bueno. Seguramente yo ya tenía mi política de no ver tráilers, entonces probablemente no lo vi. Pero recuerdo que todo mundo hablaba de esta película súper chistosa que justamente seguía el legado de Shaun of the Dead pero que también tenía como mucha sangre y que se veía como súper más visceral pero al menos también muy divertida gringa. Y recuerdo que la vez, o sea, antes de estrenarla en salas normales, la estrenaron, supongo que fue en el ciclo de Macabro y fui hasta el CNA, bueno, fui hasta allá, hasta el sur de la ciudad a ver esta película y conseguimos boletos. Creo que nos sentamos en las escaleras porque obviamente lo sobrevendieron. Entonces, o sea, fue una película que realmente íbamos a ver con muchas ganas, así con mucha anticipación, por decirlo de alguna forma. Y la verdad es que en su momento no me decepcionó, en su momento me la pasé muy muy bien, pero tenía, o sea, pero hace muchísimos años que no la veía, literalmente yo creo que hace como 14, 13 años que no la veía esta película. Y tenía igual como mucho miedo, tenía miedo por el humor, tenía miedo por, sobre todo por el humor, porque ya sabemos que la comedia, sobre todo en esta época, en cinco años ya envejeció al mal algo y con mucha justificación. Pero sí, tenía mucho miedo de la película. Igual que con Shaun of the Dead, los primeros 10 minutos ya me habían ganado. Sí, hay una fat joke, estoy de acuerdo, pero a pesar de eso, creo que como que ya tenía las expectativas bajas, así que efectivamente dije, bueno, ok, fat joke, ok. Ya, sobreviví Wonka, puedo sobrevivir una broma, de Zombieland, y de ahí la verdad la peli fue escalando para mí. O sea, la verdad no esperaba que me gustara, y sobre todo que la disfrutara tanto esta película. Creo que me divertí, y creo que al contrario de Shaun of the Dead, creo que aquí sí hay un muy buen desarrollo de personajes, sinceramente. En el rublo del fanfiction le llamaríamos el tropo de found family, de familia encontrada, y creo que funciona muy, muy bien en esta película. Hay detallitos como siempre, pero sinceramente creo que 10 de 10. O sea, la verdad es que ahora que la volví a ver, ahora que la volví a ver, fui muy, muy fan. Y pues Melvin, ¿cuál fue tu experiencia de Zombieland? Y para ti, ¿cómo envejeció la película? Creo que ya tenía mucho tiempo que no la había visto, hoy la vi, envejeció creo que mejor de lo que esperaba. Creí que justo no la iba a disfrutar tanto, pero todavía la disfruté bastante. También, o sea, no sé si yo fui a esa función de macabro esa, pero sí recuerdo que estaba ahí súper hypeado por la peli, y no recuerdo por qué, porque había tanto hype, pero sí se anunció como así, como una gran película, y no me decepcionó, recuerdo que eso sí, no me decepcionó para nada. Tiene ahí sus cameos increíbles, y pues sí, justo como, o sea, aquí, o sea, si Shaun of the Dead creo que la disfruto mucho por el concepto, creo que esta se disfruta mucho más por los personajes, porque los zombies no aportan nada al género ni nada, o sea, si acaso también esta, pues eran las primeras épocas en que querían hacer todo digital y así, y aquí jugaban mucho con los lows y eso, que por cierto, de estas dos, algo que rescato mucho son los intros de estas dos, son increíbles, o sea, el Shaun rescataba justo la mono, la rutina, ¿no? Estas cosas, y esta se fue así como a, o sea, vamos a poner así zombies y que sea lo más gore, y las escenas en realidad no tienen mucho sentido, pero son muy divertidas, y sí, o sea, ahorita que la volví a ver, creo que la disfruté mucho, y no la había visto porque también hace un par de años salió una terrible secuela, pero esta creo que es muy buena y justo por esta cosa de cómo estos cuatro protagonistas forman una familia, ¿no? Entonces eso está como bien bonito, o sea, dentro del gore y todo este mundo zombie, creo que es este, pues no sé, o sea, creo que funciona muy bien, ¿no? Por los mismos personajes, ¿no? Y por ser también como, o sea, como que también termina siendo burla de Estados Unidos, ¿no? O sea, que eso también está como muy padre, muy bien construido, y nada, no sé, o sea, creo que sí la pongo, sí la retomo para ponerla como en mi top, o al menos la disfruté mucho en este rewatch, que tampoco le puse tanta atención, pero está, o sea, como de comedias de zombies, sí es bastante divertida. Definitivamente, que por cierto, quien es protagonista en esta película es Woody Harleston, este, Jesse Eisenberg, Emma Stone, que ahorita está muy de moda, Emma Stone por Poor Things, y también está, está, ay, ¿cómo se llama? La más chica, Little Rocks, Abigail Breslin, y bueno, pues también ahí hay un cameo de, este, spoilers, este, Bill Murray, que la verdad en su momento, sí, nadie se lo esperaba, entonces sí fue como, ¿what? Y fue muy divertido su cameo, sinceramente. Dice Jorge Arturo en el chat, dice que la vio en DVD, y que la quemó él mismo, y que le gustaba mucho la narrativa, que maneja la película, Sofía hace ratito nos decía, que le gusta Zombieland, justamente por el desarrollo de personajes, por la edición, la historia, y por el diseño, en cuanto a cómo los textos interactúan con la imagen, que es lo que hablabas ahorita Melvin, de ese intro, que también creo que, desde ese punto de vista, fue muy innovativo, y muy interesante. Jorge Arturo sí defiende la secuela, yo la defendería también contigo, Jorge Arturo, pero sinceramente no recuerdo absolutamente nada, entonces ni siquiera, sí me gustó, ¿no? Sinceramente no. Yo tampoco la recuerdo, No, no me acuerdo. Creo que no. Sí, porque de esta sí me acordaba cosas. tres chistes ahí, pero, ajá, no. Sí, no, o sea, no me acuerdo nada de la secuela, esta es la que recuerdo relativamente bien, de hecho eran muy pocas cosas que no recordaba, sinceramente, entonces, sí, sí, la secuela no te la puedo defender, porque no la recuerdo, dice que también fue su primer crush con Emma Stone, que se ve mejor con pelo oscuro, estoy de acuerdo contigo, este, y obviamente, como ya estábamos hablando, el gran intro, que incluso tiene esta gran canción de Metallica, entonces, sí, efectivamente, Jorge Arturo le da un plus, y Melvin estaba yo sacando cuentas, y en una de esas tú y yo fuimos a ver la película juntos, o sea, casi seguro, sí, casi seguro que sí, probablemente, o sea, no sé si el hype fue mutuo, y fue así como que nos hypeamos mutuo, y por eso, puede ser, no recuerdo por qué andábamos tan hypeados, pero, casi seguro que sí la fuimos a ver al cine y todo, sí, estoy completamente de acuerdo, o sea, así como que lo presiento en mis gomitas, porque sé que fui con mi hermana, sé que fui con mis primos, pero no sé si tú te uniste, que probablemente sí, o sea, sí, creo que sí, ajá, creo que sí, ajá, ajá, nuestros pininos de Melvin y yo, este, en el cine, definitivamente, ajá, 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 sí, ajá, pero bueno, este, pues Toño, tú, tú qué pinas de Zombieland, sí, tuviste también la oportunidad, de verla en el cine y disfrutarla, y fíjate que no, o sea, qué curioso que ambas películas, que me parecen muy divertidas, y que revitalizan de cierta manera el género de Zombies, ninguna de las dos las vi en el cine, no sé por qué Zombieland no la vi en el cine, pero, sí recuerdo que también fue una sorpresa, como, no me acuerdo incluso si me la habían recomendado, o nada más la renté, porque dije, ah, mira Zombies, y me llamó la atención el póster, los actores, porque no, no recuerdo haber oído mucho de ella antes de eso, pero sí, fíjate que es importante señalar que, que esta película había nacido como un piloto para una serie de televisión, pues originalmente pretendía ser una serie de televisión, donde el centro principal era como contarte reglas de supervivencia, ahorita que hablamos en la otra película, de cómo le damos para sobrevivir a un apocalipsis zombie, pues esa era la idea, la idea era que cada capítulo iba a hablar sobre una de las reglas, y, 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 pues, extenderse en ese tema, no ahondar en ello, y, y, pues, al final de cuentas decidieron mejor hacerlo como una, una película, y, fíjense que tan buena es la película, que es la única película buena que tiene el director, o sea, no, no, todo lo demás, incluida la secuela, perdónenme, yo sé que, ahí, como quien es el que decía que la defendía, yo, no, yo creo que las razones son las que también ya mencionaron, es total y completamente inocua, es, es intrascendente, tampoco recuerdo absolutamente nada de la secuela, a diferencia de esta que recuerdo un montón de cosas, incluido el cameo de Bill Murray, como nadie se lo esperaba, y, y el mejor chiste de la historia, cuando le dice, hay algo de lo que te arrepientes antes de que mueras, Bill Murray, sí, dice de Garfield 2, entonces, yo creo que, como película es muy buena, ¿no? Tiene muchos, muchos remates, mucho chiste, los actores son maravillosos, se nota que se divirtieron, es fluida, a muchos de esos actores, aunque ya los conocíamos por otras películas, creo que aquí es donde realmente, en algunos de ellos explotan ya en su popularidad, hablo específicamente de Ma Stone, de Abigail Breslin, tal vez, que ya la hubiéramos visto como niña en, en Little Miss Sunshine, me parece, entonces, es, 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 es muy, muy, muy divertida, yo la verdad, sí la recomiendo mucho, este, y es de las pocas películas donde soporto, Jesse Eisenberg, incluso me hizo pensar que, que probablemente me gustaría en muchas de sus otras películas, y la verdad es que no, o sea, yo creo que es el mayor defecto que tiene la película, de hacernos creer que Jesse Eisenberg es carismático, entonces, no, ese es cierto, de ahí en fuera no, 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 o sea, no recuerdo ninguna otra película, él que me haya, que me haya divertido tanto, aunque hay algunas que me han gustado, así con sus excepciones, pero en general es muy buena película, hubo un intento, como ya dijo ahorita Melvin, de hacer, bueno, hubo una secuela, que no fue buena, y hubo un intento de hacer una serie de televisión, salió el piloto, no me acuerdo si era para Amazon, la verdad también huyan de esa serie de televisión, es mala con ganas, mala, mala, cuando yo la vi dije, ay, ¿en qué tan mala puede ser? No, es mala de verdad, es muy mala, entonces, yo me quedaría nada más con esta, con Zombieland, de toda la filmografía del director, y de todas las posibles películas, que involucran la palabra Zombieland en su título, yo las evitaría, y es muy interesante, por cierto, ahorita que mencionaba el tema, el humor es diametralmente opuesto, a la que hablábamos originalmente, mientras que en la europea, mientras que esta coproducción, que creo que era inglesa y francesa, la de Short of the Dead, pues es un humor más inglés, y ya saben, más flemático, más sobrio, más autocontenido, aquí no, aquí es todo lo opuesto, es el humor de pastelazo, es la comedia física, son los chistes en tu cara, son las fat jokes, por supuesto, o sea, hay un montón de bromas, que dependiendo de la época, pues van a ser más tolerables, que otras, hay chistes con niños, con niñas, con niñas, o sea, es también muy de su tiempo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, que estaba, ahorita que mencionaste a JC Eisenberg, a JC Eisenberg, no bueno, JC Eisenberg, este, estaba viendo, qué otras películas, me han gustado de él, nombraría, a la voz de Blue, en Río, me cayó muy bien, y Adventureland, creo que, son las dos películas, que me gustan, y obviamente, Social Network, pero porque es odioso, y creo que eso es como, natural en él, entonces, como que es él, exacto, entonces, funciona perfecto, para el papel, definitivamente, yo también cuando pensé, qué me gustaría, yo creo que fue Social Network, y bueno, aparte que es una excelente película, ¿no? Pero, este Jorge Arturo, nos está llamando la atención, de que Amber, Amber Heard, es la vecina, 406, casi le llama, no la reconocí, sinceramente, así que, podemos decir, que es otro cameo, de una persona, relevante en la actualidad, definitivamente, dice a Jorge Arturo, que cada vez que ve la película, se le antojan los submarinos, algo que a mí, no me pasa, porque no me gustan los submarinos, así que, pero entiendo, entiendo el antojo, definitivamente, y Sofía dice, que también el cameo, de Bill Murray, es lo mejor, que también el intro, de Metallica, es increíble, y que, ah, Jorge Arturo, le gustó también, la de Now You See Me, sí, tienes toda la razón, a mí también, me encanta esa película, la primera, la segunda, la segunda, la tolero, y la veo, pero, la primera es la buena, definitivamente, la primera es muy buena, y me gustó el giro que tiene, al final, pero si en general, es bueno, yo si me di una tercera, fíjate, cuando te digo todo, sí, yo también, de hecho, es una de las películas, que cuando, estaba como, muy en YouTube, me mandaba clips, y luego terminaba, viendo la película completa, otra vez, también sale, en esa, ¿no? sí, también sale, sí, sí, entonces, sí, definitivamente, mira, le estamos encontrando, buena filmografía, a J.C. Eisenberg, es que en la parte, en lo malo de Toño, es que el Odea es, es que el Odea es por Luthor, yo lo sé, y sé que Melvin lo ama, entonces, y fíjate que el Odea no me, no me desagradó, como a muchos, o sea, no, no es por esa la razón, por la que odio, es que me ha roto el corazón, tantas veces, que digo, esta película tiene que ser buena, hay una película de él, ay, era algo así como, de los Illuminati, como, así como, de, de una gente, que está dormido, de esos, de esos, eh, candidatos de Manchurian, y al final termina siendo, bien decepcionante, American Ultra, se llama la película, mmm, del 2015, ajá, entonces, hay muchas que veo, que digo, ay, mira, esa se ve padre, con este cuate, y la veo, meh, 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 hacía hasta tres o cuatro películas, así que, si es un actor que, al menos hasta el 2020, hacía muchas películas por año, creo que Lex Luthor, literalmente, mató su carrera, así que. Es por culpa de Zombieland, o sea, vamos a culpar a Zombieland, de, de, de eso, o sea, nos hizo creer que era gracioso, que era carismático, es como, ¿sabes quién? Es como el anti, Michael Cera, anti Michael Cera, o sea, Michael Cera es, para empezar, un personaje apático, pero es bien carismático, es bien encantador, soy fan de Michael Cera, y este no, esto es lo mismo, aparenta ser un tipo antipático, y encantador, y nomás es antipático. Que por cierto, hablando de, de gente antipática, también estaba checando la filmografía, del director, de Rubén Fleischer, y, o sea, como dices, o sea, literalmente Zombieland, fue su mejor película, luego se hizo Zombieland 2, este, diez años después, porque la, la secuela llega diez años después, entonces, tarde en llegar definitivamente, eh, pero bueno, en su filmografía, tiene nombres como, Gangster Squad, o como Venom, la primera parte, porque al parecer, no regresó para la segunda, 30 minutos o menos, que la verdad, también es otra película, con este, Eisenberg, y que yo también esperaba, que, me tiene que gustar, y pues no, quizás me la dirige, o sea, no, no, sí, no, definitivamente creo que, en su legado, al menos puede dormir tranquilo, que hizo Zombieland, y que está muy, muy buena, eh, ah, mira, a Jorge Arturo, le gusta, le gusta 30 minutos o menos, dice, también está divertida, aunque no es una gran película, eh, ahí está, sí, es un director que, digamos que, es de un nicho muy específico, jajaja, pero, pero bueno, justamente, hablando de lo que salió bien, de esta película, y la razón por la que creo que, también trasciende, es efectivamente el desarrollo de personajes, o sea, la verdad es que es un muy buen cast, o sea, ya hablamos de Eisenberg, ya hablamos, ahorita que también está este Woody Harleston, eh, Emma Stone, bla, bla, y, bueno, Abigail, ya nada más me faltaba mencionar a Abigail Breslin, y, y creo que la verdad, la dinámica entre ellos cuatro funciona muy bien, me gusta como, eh, las reglas nos la presenta, pues ahora sí que nuestro protagonista, que es Eisenberg, eh, y que luego, nada más es como que se une con otra persona, y luego llegan estas dos chicas, eh, para unirse, y como que, están en este, como, si nos unimos, si nos juntamos, no nos juntamos, no confiamos en ustedes, usan esta, este método que me parece muy bueno, una, muy buena estrategia de guión, donde no se dicen sus nombres, sino que nada más dicen como a las ciudades a las que pertenecen, y como poco a poco se van conociendo, o sea, hay esta, este montaje en el carro, de cómo están platicando de cosas random, podría decirse, pero que es muy importante, justo para darnos a entender cómo los personajes se piensan a conocer entre sí, y como poco a poco van mostrando sus miedos, sus anhelos, y al final el día es eso, es como cada uno toma los miedos de la otra persona, y básicamente ayuda a superar esos miedos, o sea, hay una cosa como muy en forma de, como algo muy obvio, que funciona muy bien, que es que el protagonista tiene este, miedo, Columbus se llama, tiene miedo a los payasos, por ejemplo, entonces, justamente en una de las últimas escenas es como, no, o sea, tengo que superar este miedo, porque me necesita esta wichita, si no mal recuerdo que se llama, sí, wichita, entonces, es, la verdad es que a mí, al final dije, wow, o sea, me gustó muchísimo, hay momentos que incluso, te hacen así como, oh, mi corazón, o sea, la verdad es que, la dinámica entre estos personajes, y cómo van creciendo, cómo crecen sus lazos, ah, no sé, me gustó muchísimo, y creo que al final del día, eso también es como lo importante, de una película, y por eso, como decía Jorge Arturo, y como yo decía, entran muy bien los tropos de Found Family, y también una película de Road Trip, porque casi siempre en estas películas de Road Trip, que es donde hay un viaje, básicamente los personajes tienden a conocerse, porque están conociendo lugares nuevos en este viaje, pero al mismo tiempo, como están confinados a un carro, tienden a tener que interactuar forzosamente, entonces, efectivamente, es lo que le pasa a nuestros personajes, y por eso, al final del día, pues forman una familia, dentro de este universo desolado, pero, pues Melvin, tú, tú qué opinas de todo este desarrollo, de personajes, justo un detalle que me gusta, es que no usan nombres, sino estados, entonces está divertido, pero, o sea, como decía antes, no hay como nada nuevo con los zombies, ¿no? Este, pero, esta funciona porque los personajes son, porque van creciendo, porque los vas conociendo poco a poco, este, hay como pequeños giros, ¿no? O sea, de, este, de que uno perdió al hijo, ¿no? Este, otros, que tenía, que, bueno, este, Jesse Eisenberg, que justo su personaje vivía en la monotonía, ¿no? Y esto lo vino a cambiar todo, ¿no? Entonces, como que lo salvó, ¿no? Entonces, como bastante optimista que haya llegado el apocalipsis zombies para él, y se siente muy, mucho la, o sea, mucho la química, porque no, no aparecen más personajes más que ellos cuatro, y Bill Murray, que, de una manera muy inteligente, aparece y desaparece muy rápido, ¿no? Para que sigan estando ellos cuatro. Y, y justo, creo que eso es lo que, me dio recuerdo que no me gustó de la segunda, entre, este, otras cosas, que es como de, que no se sentía la química, ya no se sentían tan unidos, y de repente llega un montón de gente, ¿no? Como hacer ruido en, este, en la historia y en la dinámica. Entonces, este, está bonito aquí porque está muy contenido, ¿no? O sea, cada uno tiene su, su propio propósito, ¿no? Incluso el de, este, el de Woody, que es, este, encontrar sus, este, sus submarinos, ¿no? O sea, ese es su propósito de toda la historia, y está bien bonito, ¿no? Aunque tiene una historia súper trágica. Entonces, sí, creo que este es de los, más grandes, o sea, por ejemplo, me regreso a, a, a Shaun of the Dead, como que siento que esa época de cine de zombies, está más enfocada como en revolucionar del género, ¿no? Como de plantear nuevas cosas, ¿no? Por, este, explorar nuevos lugares. Y creo que aquí, este, puede ser, si mal no recuerdo, es también la época como donde estaba el hype de, de Walking Dead. Entonces, siento que también esta es la época en que, el enfoque está más en los personajes que en los zombies. Sí, incluso el director dice que los zombies están más inspirados en 28 días después que en los zombies de Romero, o sea, en el aspecto de que incluso él dice que entrarían en el término de infectados, no de zombies, y por eso que están como vomitando y haciendo así, sacando líquidos de la cara, etc, etc. Entonces, sí, como dices al final del día, creo que el apocalipsis es una excusa para juntar a estos personajes y que se vuelvan una familia, pero que definitivamente no son los zombies el propósito de la cinta. Y, y como dicen, funciona. O sea, creo que, como decía Toño al inicio, las, las reglas y, o sea, como que todo esto creo que hace muy dinámica la película, igual que la edición, igual que el manejo de personajes. Y la verdad es que se disfruta. O sea, yo la disfruté mucho, me la pasé muy bien. Creo que es más que una película de zombies, como dices, es una película de acción, es una película de comedia, y está padre. O sea, creo que tiene detalles muy buenos, y en ese aspecto está también como muy cuidada. Pero bueno, querido público, yo creo que con eso ya nos vamos a la tercera parte de este podcast, para ahora sí ya dar nuestras conclusiones de estas películas. Así que vámonos para allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!